Muy emocionados porque logramos dar la vuelta. Era un desafío que nos propusimos en toda la provincia de Río Negro. Nosotros que somos parte del Frente Renovador, nos tocaba también la responsabilidad de lograr algunos objetivos que nos habíamos trazado y estamos muy contentos. Y por supuesto aquí en el Bolsón, disfrutando hoy una mañana de un desayuno con todos los compañeros, los militantes que estuvieron ayer trabajando todo el día. Así que hoy ya recibimos 20, 30 personas en el transcurso de la mañana para desayunar, para motivarnos y para entender que empieza una nueva etapa y que estamos dispuestos, por supuesto, a tratar de entender qué es lo que tenemos que hacer bajo el lineamiento de nuestro futuro presidente Sergio Massa para salir a convencer a cada vecino que por alguna razón ayer no fue a votar o decidió votar a otro. Así que en eso es lo que estamos transitando en la mañana para encontrar entre la charla común, corriente entre nosotros, qué es lo que nos falta ayer todavía para terminar de conseguir los últimos votos para que Sergio sea el presidente de los argentinos. Rubén, ¿cuál ha sido el porcentaje de votos que ha recibido Sergio Massa en Río Negro en una provincia que se tiñó de celeste? Sí, por suerte que había sido tan complejo que pensábamos que el corte de boleta iba a llegar a un punto que nos iba a complicar. La verdad que se tiñó de celeste, así que estamos totalmente felices porque de esa manera nos permite que nuestro diputado entra, que entran también, por supuesto, los otros diputados, pero lo que queríamos era ganar y lo hicimos. Y en esto marcabas, bueno, el Frente Renovador sale fortalecido a nivel provincial. Obviamente, estamos en el final ya del trámite administrativo de la construcción del partido a nivel provincial, un partido de distrito, pero ahora no es ese el punto, lo entendemos así, entendemos como Frente Renovador que tenemos una responsabilidad mayor que todos los otros, porque ahora necesitamos a todos, todos del partido que sean, que pensemos algunas cuestiones de base, que pensemos igual y que entendamos que es el camino para poder ganar el 19. Cristina, bueno, una elección, un año complejo para el peronismo y ahora el masismo también saltando a la primera plana y el Frente Renovador también. ¿Ustedes cómo lo viven? Lo vivimos con inmensa alegría, particularmente lo que tengo que destacar es que aquí en Bolsón se han sumado muchísimas mujeres y de todas las franjas etarias, de hecho, un grupito de jubiladas, unas mujeres que han hecho muchísimo para que la democracia llegue a nuestra Argentina y sin embargo, ayer pudimos haber cambiado la historia y volver al pasado. Entonces, que esas mujeres que se habían quedado en su casa, que se habían quedado relajadas y que dijeron, bueno, ya está, la democracia la tenemos y ahora es cosa de los jóvenes, de los hijos y de los nietos, volvieron a la militancia, salieron casa por casa, barrio por barrio, como dijo Sergio Massa, se fueron sumando y eso, la verdad que a mí me llena de emoción, pero digo, tuvieron que salir quizás hasta nuestras abuelas a militar. Se han sumado muchas mujeres y obviamente, destaco esto, no solamente porque yo sea mujer, sino porque la mujer es la que de alguna manera comanda la economía familiar, que es la primera economía que yo sé que en estos momentos estamos en crisis, pero también sé que el candidato a presente, Sergio Massa, es la única persona que tiene la capacidad suficiente para resolverlo y que estoy completamente segura de que el 10 de diciembre empieza una nueva etapa. Cristina, con el diario del día después, bueno, hoy vemos muchos sumándose, muchos sumándose, quizás era diferente la historia cuando uno recuerda tiempo atrás se abría este local y más allá de las diferencias se apoyaba la candidatura de Massa. Particularmente, la verdad que la gente que acompañó a Massa, que estuvo en este espacio, lo estuvo haciendo siempre, siempre fue la misma y ahora hay gente que se sumó y está muy bien y de hecho también convoco a todos los vecinos y vecinas de la localidad que quizás ayer quedaron afuera, que quizás quedaron afuera en el sentido de que su candidato quedó afuera y me parece que quedó afuera justamente un sector político, un candidato, pero no quedó afuera la ciudadanía. Entonces, todo aquel vecino, que inclusive hasta puede tener diferencias con el espacio del peronismo, con el masismo, que se acerque, que se sume y es más, ayer mismo lo dijo, lo dijo por última vez, pero lo viene repitiendo en todo este tiempo, a partir del 10 de diciembre empieza un gobierno que es para todos y con los mejores, y con las mejores ideas, no sé si con los mejores hombres y mujeres solamente, sino con las mejores propuestas. Así que me parece que esto del fin de la grieta es lo que tenemos que destacar y en lo que tenemos que trabajar nosotros desde el lugar que nos toca. ¿Sienten que Sergio Massa es un conciliador de la política en este momento, en esta Argentina que estamos viviendo, Cristina? Es un conciliador, es un moderador, porque de alguna manera ya viene trabajando anoche mismo, se empezaron a mover las primeras fichas en el ámbito que corresponde, en el estatus que corresponde, pero de construir una Argentina para todos y todas, poniéndole fin a la grieta. Eso es lo que tenemos que destacar. Acá no hay más grieta, hay una sola Argentina, una Argentina amplia, una Argentina que contiene, una Argentina que lo que quiere es que todo aquel que viva en el suelo argentino sea respetado como tal. Acá se terminó si es de un color o si es de otro, acá todos somos argentinos y argentinas. Cristina, haciendo un análisis, la inflación galopante que tenemos, los hechos poco transparentes como la situación de Isorralde, ¿quedó de lado en el día de ayer al momento de emitir el voto? No, bajo ningún punto de vista. El ministro de Economía, porque además de ser candidato, es ministro de Economía, sigue trabajando como ministro, va a seguir generando justamente, a ver, se fue a China a buscar de alguna manera recursos para la Argentina, o sea, él sigue trabajando en la economía, no es el presidente, con lo cual toma hoy decisiones que son limitadas y solamente de una cartera que tiene que ver con la economía. Pero a partir del 10 de diciembre va a tomar decisiones en cuanto a economía, en cuanto a seguridad, no podemos vivir en esta Argentina insegura. Obviamente, como ayer mismo lo dijo, la Argentina tiene que ser un país seguro para todos, así que no tengo ninguna duda de que Maza lo va a lograr. Con respecto a lo de Isorralde, porque no quiero saltear eso y que quede como que no, el primer mensaje fue renunciar, ponerte a disposición de la justicia, y obviamente la justicia es la que, independientemente de los poderes, va a encontrar un responsable si lo fuese o no. ¡Suscríbete al canal!